Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, cuatro años, párate, párate, cuatro años, párate, listos, va, yo tengo cuatro años, siéntate, todos juntos, Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, cinco años, párate, cinco años, listos, va, yo tengo cinco años, siéntate, todos juntos, Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, seis años, párate, listos, va, yo tengo seis años, siéntate, todos juntos, yo tengo, yo tengo, yo tengo, 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 Siete años, párate, listos, va, yo tengo siete años, siéntate, todos juntos, yo tengo, yo tengo, yo tengo, 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 ocho años, párate, ocho años, listos, va, yo tengo ocho años, ¡Bravo!